Este es una especie de mistura que le dan a ellos, compran un producto que hacen picadillo para ceviche, para chicharrón, viuda chita, corvina, pez espada, menguado, corvina. Concha de abanico, con los choros, señorita, pardo, con los choros, 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 Esto se llama Garanguito Esta silenciado también es riquísimo por ceviche De ahí hasta Europa ¿Esto qué peces es? Es el perico 72.50 ¿Cuánto tenéis de carca o le dos kilos? Yo voy con cabeza No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Gracias